Muy buenas amigos, esto es Simón Vapea y hoy de la mano de Rite Babes vamos a probar el VTC Cinnamon. ¡Empezamos! Pues en esta ocasión estrenamos fabricante en el canal, ¿vale? Y vamos a probar uno de los líquidos de Rite Babes. Nada, lo que digo siempre, que mi opinión es una opinión personal y que vosotros vais a ser los que decidís si queréis probarlo o no, ¿vale? Que lo que vamos a intentar es encontrar los matices del fabricante, que para eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una cata olfativa. Es un tabapostre sin duda, o un tabaquil dulce incluso podríamos decir. Más bien yo lo definiría como un tabapostre, aunque muchos digan que la palabra no es correcta. A ver, este líquido lo que yo estoy notando ahora mismo en olores tabaco, ¿vale? Una especie de cústard de vainilla. Y tiene un fondo muy, muy, muy suave, ¿vale? De canela. Pero la verdad es que huele, huele de escándalo, ¿eh? Vamos a probarlo, que lo estoy deseando. La composición del líquido no la he dicho porque, sinceramente, en el bote no la pone, ¿vale? Pero vamos, imagino que será un 70-30 como la gran mayoría. Pero no lo pone, no lo pone realmente, ¿vale? En esta ocasión voy a utilizar el Vaporesos Swag 2 montado en el Requiem de Bambi Vape junto con el mono. Y tengo puesta una resistencia del Olito Coil que me da 0,27 ohms y lo voy a poner a una potencia de 45 vatios. Ahí. ¡Qué bien huele! Sabe exactamente a lo que huele. ¡Qué bien huele! Muy rico, ¿eh? Sí, señor. ¿Sabéis que no soy de tabaquiles? Pero en este tengo que decir que, eh, para quitarse el sombrero, está muy rico, ¿eh? A mí un tabaquil dulce así, un tabapostre de este tipo, sí que me gusta, ¿eh? Vale, al lío que me veo el bote. Pues esto me sabe a un tabaco, una hoja de tabaco rubia muy suave, ¿vale? Muy suave, con un custard de vainilla muy logrado. Es una vainilla que es cremosa, dulce, está muy rico, ¿vale? Y sí que es cierto que en el olor, ya me había parecido encontrarlo, tiene un corte de canela al final. Es como que quiere cortar ese dulzor con el toque dulce, con el toque amargo que tiene de fondo la canela. Lo que es el amargor, ese característico de la canela, pero tengo que decir que la canela es muy suave, ¿vale? Insisto, de hecho, se aprecia atrás del todo. Es una manera de endulzar este líquido y yo creo que lo han utilizado el alquimista que lo haya hecho para redondearlo. Pero tengo que decir que la verdad, está de muerte, ¿eh? Está muy rico. Sí, señor, muy rico este Rite Bebs de VTC, VCT, perdón, Cinnamon. Ahora estaba pensando yo en los taxis, VTC decía. Vamos a leer la descripción del fabricante, vuelvo ahora en un segundito y salimos de dudas. Bien, pues ya tenemos la descripción del fabricante aquí apuntada y dice Perfil básico de vainilla y tabaco con un apoyo de canela que le da cuerpo a la mezcla y una actitud más madura. Solo para los vapeadores más exigentes y que logren valorar el esfuerzo que hemos creado para redondear este líquido para los vapeadores más exigentes. Pues lo que había dicho. Un liquidazo, ¿vale? Porque para mí tengo que decir que es un liquidazo. Un tabapostre muy rico que tiene tabaco suave, ¿vale? Además no es un tabaco que no es cargado, con un cústard, es como un cústard de vainilla. Pone que tiene vainilla y canela, pero a mí me sabe más como una especie de cústard de vainilla y la canela, insisto, está en el fondo. Es muy suave. Pero tengo que decir que el que no haya probado este líquido, de verdad, os animo a que lo probéis porque a mí personalmente me ha encantado. Así que chicos, como siempre digo, mis vídeos son cortitos y directos. Campanita activa, suscritos al canal, nos vemos muy pronto con muchísimas novedades que van a venir, estaros pendientes, ¿vale? Y gracias por ver el vídeo. Hasta la próxima. ¡Gracias!